El Congreso Técnico de Aprecid desarrollado en el Metropolitano de la ciudad de Rosario nos metemos de lleno con nuestro informe realizado aquí en BioSapiens, la era del suelo en donde uno de los temas más convocantes fue el de las malezas difíciles porque está preocupando al sector desde el centro norte de la República Argentina específicamente hablábamos con uno de los técnicos de Aprecid encargados de coordinar este panel en donde se trató este tema y esto nos decide Bueno, el panel se llamaba Nuevos Aliados para el Manejo de Maleza en los próximos años y de alguna manera intentamos que el productor, que quien viene al Congreso sepa que herramientas va a haber de acá a 3, 4, 5 años o 2 en base a las ofertas que tendrán las empresas y también algunas otras ofertas que nosotros llamamos de maquinaria que es el tema de WeDead, que son aplicaciones localizadas de maquinaria que aplican solo donde detecta maleza y no en el resto del lote y de drones que son una herramienta que hoy suena mucho pero bueno, que cosas reales puede hacer esta maquinaria de acá en los próximos años para brindarnos alguna ayuda. Y por el lado de la biotecnología, estuvo presentando DAW con unos eventos que tendrán próximo de resistencia a 2, 4, 2D en soja, maíz Monsanto con su evento de Xtend de resistencia en dicamba en soja también Bayer, IBAF, Bayer todavía un poco más retrasado pero tendrán soja resistencia a isoxaflutole y lufosinato amoño y IBAF sojas y arroces resistentes a diferentes herbicidas en el caso de soja y miasolinona entonces un poco como suma eso al sistema de producción actual como entenderlo no como una sola práctica sino justamente como un sistema y ninguna de ellas va a poder ser usada aisladamente pero si creemos que van a ser herramientas que en determinados momentos y lugares van a sumar una alternativa más de manejo ¿Hoy se puede medir en qué situación estamos en cuanto a las malezas? Estamos en una situación compleja incrementándose el problema no obstante ello, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que está mucho más complicado pero eso no tiene que hacernos bajar la guardia sino todo lo contrario es decir, bueno, tomemos acciones concretas ahora para no llegar a eso en toda la zona de Argentina ya hay inconvenientes en cuanto a malezas difíciles pero en todas las zonas también hay situaciones totalmente manejables entonces tenemos que hacer hincapié en cómo manejar esas situaciones bien para no complejizar y complicarlas más y gastar mucho más que es lo que sucede cuando el problema se desborda es un costo muy alto En este congreso también se va a escuchar la experiencia de algunos disertantes que están trabajando en este tema en otras partes del mundo como en el caso de Estados Unidos Sí, exactamente un disertante de la Universidad de Missouri que bueno, en Estados Unidos es más problemático entonces a ver qué cosas podemos aprender de ellos para no cometer los mismos errores y uno cuando escucha realmente no son tantas las diferencias al productor americano también le costó le cuesta tomar dimensión de esto hasta que tiene el problema encima y bueno, en Argentina sucede algo parecido pero como el productor acá es muy proactivo esperamos y tenemos la ficha puesta en llegar lo más rápido posible a que haga ese cambio de chip y entienda que realmente es un problema serio y que cuanto antes se lo toma es más fácil y más barato de manejar Para terminar, si nos están escuchando muchos productores en diferentes partes del país del Centro Norte específicamente ¿Qué recomendaciones le brindamos desde Presidio? Bueno, el manejo tiene que ser lote a lote no se pueden dar más recetas es decir, en el NEA hay que hacer tal cosa sino que hay que ir y manejar eso en maleza no es una buena herramienta abaratar costos esto no significa usar el herbicida más caro del mercado sino en el sentido de hacer las aplicaciones que hay que hacer con la dosis que hay que hacer y rotar modo de acción porque en el tiempo esto te pasa factura sino, y bueno hay mucha capacitación y relacionarse a quienes tienen el conocimiento y aplicarlo realmente